buenas tardes mis hermosas cuponeras bienvenidas a un nuevo vídeo a su canal cocini cupones cristina por acá les voy a estar pasando unas ofertas que comenzaron en el evento de tres días en la tienda de droga general este evento comenzó ahora jueves 14 de noviembre y finalizan el día sábado 16 de noviembre espérense mucha que aquí no hay ni cómo pasar porque están ordenando producto espérense ok ya saben que mis vídeos este grabados son como que estuviéramos en vivo por acá tenemos la oferta que comenzó el día de ahora que nos dice cuando compramos un producto de disney nos va a quedar el segundo al 50 por ciento descuento eso quiere decir que uno lo vas a pagar a precio normal y el segundo al 50 por ciento descuento están calificando estas muñequitas que cuestan seis dólares este para esto no necesitas cupones ni tampoco hay límites pero si necesitas escanear con la aplicación de la tienda de dólar general por ejemplo aquí tenemos este mickey mouse este tiene un precio de cinco dólares con cincuenta centavos cuando lo escanees tienes que ver que te pase la oferta compras uno y el segundo al 50 por ciento descuento más aparte si gastas 75 dólares te hacen un descuento del 25 por ciento descuento por dos mickey mouse estarías pagando ocho dólares con 25 centavos siempre cuando es una oferta compras uno y el segundo al 50 por ciento descuento les digo llévense dos del mismo precio para que valga la pena por ejemplo si te llevarás este otro que también está calificando este por este pagaría seis dólares y al que le estarían sacando el 50 por ciento descuento sería al mickey mouse que es el más barato por eso siempre tienen que llevarse dos del mismo precio y siempre seguimos con el compras uno y el segundo al 50 por ciento descuento también están incluidos tanto esta mini que estás viendo que es un peluchito y también este blue y si a tu bebé le gusta este muñequito pues bueno ahorita está compras uno y el segundo al 50 por ciento descuento pero como puedes ver el día de ahora está finalizando la oferta que nos dice cuando compramos una estrella de color azul o una estrella de color amarillo la segunda le van a estar haciendo un 75 por ciento descuento por acá este blue y esta estrella de color azul lo voy a estar escaneando para ver si pasan las dos ofertas si llegaran a pasar las dos ofertas tenemos glitch en la tienda de dólar general por acá está la oferta compras uno y el segundo al 75 por ciento de descuento más aparte compras uno y el 50 por ciento descuento recuerden que son en las cosas de disney el que tiene el 50 por ciento descuento así que por acá se va a hacer un pequeño glitch por si tú quieres estar tratando esta compra es en la tienda de dólar general creo que te va a funcionar solamente en viejo sistema ok por si ustedes la quieren ir a tratar les estoy pasando esta información sumamente importante si te quieres llevar dos peluchitos de la mini mouse estos tienen un precio de 15 dólares pero acuérdate que al segundo le van a estar sacando el 50 por ciento de descuento esta mini mouse no califica para el 75 por ciento descuento para el segundo producto ya que él como se llama el blue y sí porque tiene la estrella de color azul y miren por aquí encontré este otro que cuesta 8 dólares pero para este sólo pasa el 50 por ciento para el segundo y este círculo de color amarillo y acuérdense que lo que se tienen que llevar es estrella de color azul pero también estuve encontrando otro que es igualito si puedes ver pero tienes que llevarte dos de estrella de color azul para que se te haga el glitch ok que te pasen las dos ofertas de descuento instantáneo el del círculo de color amarillo no te va a funcionar así que como puedes ver solamente califica el 50 por ciento descuento para el círculo de color amarillo y la estrella azul si se te habían aplicar los dos descuentos compras uno el segundo al 75 por ciento descuento y el otro compras uno y el segundo al 50 por ciento descuento así que sumamos 10 dólares pero se te van a estar descontando el 50 por ciento por comprar un muñeco de disney así que vamos a estar descontando también menos el 75 por ciento por llevar la estrella de color azul así que aquí llevamos un total de un dólar 25 por uno más los 10 dólares que estarías pagando el otro a precio normal por los dos blue estarías pagando 11 dólares con 25 centavos antes de taxes ok si los quieres tienes que llevarte así dos de estrella de color azul para que se te haga el glitch en la tienda de dólar general si quieres dividir los 11 25 que vas a estar pagando antes de taxes entre dos te quedarían a 5 dólares 62 centavos cada uno de ellos pero esta compra es válida únicamente el día de ahora jueves porque ahora termina el 75 por ciento descuento para la estrella de color azul si no te llegara a funcionar la compra estarías pagando 15 dólares por los dos ya que solamente te funcionara la oferta que dice compras uno y el segundo al 50 por ciento de descuento ok pero por acá tenemos más estrellas de color azul y siempre es de la marca de disney ya que si quieres estar tratando el glitch estos también están funcionando para las dos ofertas recuerda estrellita de color azul y tienes que ver que diga este los juguetes que te vayas a estar llevando disney y como siempre te digo escanear para que confirmes que te pasen las dos ofertas mira este tiene 20 dólares el precio original recuerda que al segundo te le van a hacer el 50 por ciento descuento pero como estás llevando la estrella de color azul te le van a hacer un 75 por ciento descuento también ok así de esa forma tendrías que ver que te escaneen los juguetitos que quieras agregar a tu compra así que nos vamos con la siguiente oferta y corran mis hermosas cuponeras porque esa oferta está buenísima y después se van a quedar silbando en la loma si van a decir cristina después lo van a volver a poner posiblemente si posiblemente no ok pero lo seguro es lo del matate tenemos en el evento de tres días que termina el 16 de noviembre los papeles para envolver regalos si escuchaste bien los de tres dólares van a estar por un dólar los puedes agregar a tu compra de 5 a 25 pero por favor no te vayas a olvidar si tú eres de las que le da regalo al tío al primo al sobrino al hija al hijado este agarren el papel porque créanme que vale la pena son estos rollos bien gruesos y estos mi corazón se van pero volando o sea se terminan súper rápido y si te vas a esperar para otra vez que lo pongan no creo posiblemente si mi corazón y no sé qué decirte pero lo seguro es lo del matate así que por aquí está un dólar creo que lo ponen una vez o dos veces en el en la fecha esta navideña pero este el año pasado creo que solamente lo pusieron una vez ahí me corrigen en los comentarios si no estoy mal este está súper bonito me encantó este a mí porque está por un dólar precio original es de tres dólares para esto tampoco necesitas cupones más que ir a agarrar los que tú quieras ok súper buenísima esta oferta son de las que uno tiene que arrasar con todo porque ya dejas todo para última hora y créeme que ni en el dólar tri este vas a estar pagando un dólar ya valen 125 y son más delgado estos son los más gruesos precios originales de tres dólares y ahorita por un dólar estos en todas las tiendas de dólar general no vas a necesitar poner tu número telefónico más que solamente ir a agarrar bien en estos que son así como como anahilados no sé cómo decirles pero también dobles estos miren estos estos a mí me encantan porque son bien gruesos el papel y no se te rompen rápido así que vayan y corran a la tienda de dólar general para el papel de regalo si ustedes mis hermosas cuponeras encuentran esta etiqueta que dice compras una caja para regalos navidad y el segundo al 50 por ciento descuento no son estas las que están calificando que la etiqueta la han puesto mal ya que no son estas como pueden ver al momento de escanear la oferta no te va a estar pasando porque han etiquetado mal el producto que estas cajas como puedes ver el precio original es de tres dólares cuando tú escanees como la etiqueta la han puesto mal entonces este te va a salir a pagar tres dólares la correcta que tú tienes que agarrar son estas este paquete de cajas como puedes ver precio original es de dos dólares y cuatro dólares al momento de escanear este te va a salir por dos dólares pero acuérdate que cuando agarras dos paquetes que cuestan dos dólares el segundo te lo van a cobrar al 50 por ciento descuento pero recuerda llevarte dos del mismo precio para que tu compra valga la pena este cada paquete trae la cantidad de tres cajas para envolver regalos ok otra oferta súper buenísima es con las bolsas ok si no quieres papel para envolver los regalos navideños pues entonces tienes la opción de agarrar las bolsas precio original de estas como puedes ver es de tres dólares y ahorita están quedando por un dólar sin necesidad de cupones mira nomás que chulada de bolsas las que vas a estar agarrando recuerden que no necesitan cupones para poderse ahorrar estos dos dólares por cada bolsa que te lleves están estas otras mira esta que linda se ve mi hijita entonces no dejes todo para última hora mi corazón y corre a la tienda de dólar general también estas que están por acá todas las que cuestan tres dólares están quedando por un dólar y estas trae la cantidad de tres bolsas como puedes ver lo cual está súper buenísimo así que ya saben la tienda es dólar general para esta oferta no necesitas cupones ni tampoco hay límites recuerden tener cuidado con la oferta de las cajas y por acá ya estuvimos escaneando y como puedes ver precio original es de tres dólares ahorita por tan solamente un dólar por acá te estuve escaneando otras también precio original es de un dólar te puedes llevar la cantidad que tú quieras estas compras son válidas en tienda de nuevo y viejo sistema en la tienda de dólar general te estoy confirmando los precios que al momento de escanear ya te salen por tan solamente un dólar otra oferta que puedes aprovechar en la tienda de dólar general va a ser agarrando los chocolates de la marca de ferrero esto nos dice compras uno y el segundo al 50% descuento recuerden que esta compra la pueden agregar a su compra de 5 en 25 precio original de cada uno de ellos es de 6 dólares así que te vas a llevar la cantidad de dos pero recuerda que al segundo le van a hacer el 50% descuento por acá ando buscando unos que son así bolas de chocolate pero aquí no hay pero ahorita te los voy a estar mostrando en esta oferta califican estos que siempre son de la marca de ferrero tienen un precio de 7 dólares compras uno el segundo al 50% descuento y estos son los que te digo estos cuestan 6 y el segundo al 50% descuento la oferta pasa perfectamente bien si te llevas dos de estos pagarías 10 50 si agregas esta compra a tu compra de 5 a 25 recuerda que vas a sumar 10 dólares con 50 centavos ok así que aquí ustedes van a decidir qué chocolates se quieren llevar recuerden siempre escanear productos para que confirmen precios y que los cupones pasen perfectamente bien recuerda regalarme tu like y compartir el vídeo y si te llevas dos de estos pagarías 9.75 ok estas son algunas de las ofertas que comenzaron en la tienda de Dural General en el evento de tres días y recuerda que esta va a terminar también hasta el sábado 16 adiós bendiciones bien